hola a todos chicos y chicas estoy aquí en un nuevo vídeo bueno si hay chicas bueno estoy aquí en un nuevo vídeo para el canal en el cual en el cual voy a hablar bueno voy a presentar un mini tutorial chido que inventé yo no sé quién se le inventaron el planeta pero bueno lo voy a decir que me necesita está muy fácil y es de cómo hacerse las dobles como hacerse las dobles bajas con el fallo con el fallo como lo están viendo aquí en la pantallita bueno pues alguna gente se lo complica mucho porque la neta está un poquito complicadito está está difícil don citó ay ay que que no demoria te deberás apuntar a ver a la obra y bueno está difícil don citó y bueno pues cuando descubrí este truco lo hice como la segunda vez o tercera vez o no sé a qué vez pero lo hice bien rápido y facilito no sé ustedes les sirva pero a mí me sirvió y no fue suerte porque supe cuando utilizarlo supe en qué modo utilizarlo y en punto caliente como le están viendo y bueno pues ahorita está en ese punto estoy matando a bot a los wey y bueno pues van a ver cómo se hace el trugazo primero tiene que estar el punto caliente aquí aquí en este punto como ya saben que tienen newton y bueno lo que van a hacer es esto se van a ir aquí y justamente cuando vayan aquí activan el fallo y matan a los dos que tienen que matar obviamente como no es el punto pues no están todos ahí pero ahorita van a ver que sí sirve un buen y eso es todo eso es todo eso es lo simple tiene que saber cómo usar el exo y pues cuando utilizarlo obviamente no van a hacerlo cuando hay enemigos y bueno pues se va la barrita cargue la barrita porque si no se no me da tiempo aquí me da tiempo a la bestia son los mejores del mundo venimos no manches no manches si no me da tiempo te juro que me mato bueno tenemos tiempo de sobra no manches si no me da tiempo te juro que me mato 34 segundos venimos por aquí venimos por aquí esto es lo fácil esencial venimos por aquí vámonos 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 que fáciles o sea pues todos están amontonados pero multijugador se me hizo regalado se me hizo regaladísimo este world round sirve perfectamente para para no sé pero la neta está bien chulo para hacer las dobles bajas porque la neta yo aquí hice las dobles bajas las dos no lo hice en otro mapa ni en otro world round ni en nada aquí yo me hice todo esto y ahorita van a ver algo muy chido y bueno espero que les haya gustado el videito nos vemos hasta la próxima suscribanse denle like y miren vamos a terminar con esta hermosa baja y me faltó una de animada bueno espero que les haya gustado suscribanse denle like y nos vemos hasta la próxima uuuuh estado global no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!